Nosotros percibimos que la eliminación de la cláusula de la medida cautelar, digamos, del este y de la suspensión, lo que promueve es un sistema en donde los fondos buitres tienen un incentivo claramente a ejecutar la medida y a no negociar. Y nosotros lo que observamos claramente es cuál es la raíz de una decisión de esta naturaleza. Y en este sentido es absolutamente imprescindible observar, porque todas las observaciones que se dieron ayer en el Congreso tienen que ver con por lo menos tres cuestiones que me parece importante remarcar. Muchos legisladores de la oposición cuestionaron la jurisdicción de Nueva York en los contratos de deuda. Y en realidad la acción de los fondos buitres tiene que ver con títulos de deuda originales en el año 2001. Por lo tanto, vuelvo a insistir en el tema concreto que tiene que ver con utilizar una deuda adquirida en el mercado secundario con 48,7 millones de dólares y después un juez le da 1.608% de tasa de retorno en el año 2014. O sea, seis años después, con una tasa exponencial de ganancia, sin ningún tipo de razón o fundamento, y obviando cualquier consideración al proceso de reestructuración voluntaria. Cuando el mismo juez, según trascendidos, dice que Argentina no le da confianza, en realidad lo que debería haber evaluado el juez es que efectivamente la República Argentina desde la Ley 26.017, denominado popularmente Ley Cerrojo, generó las condiciones para el pago regular de todas sus obligaciones financieras. Argentina ha cumplido a través de su historia con el pago de todos los servicios de capital e intereses de deuda con Banco Interamericano de Desarrollo desde 1959, también lo ha hecho con el Banco Mundial, también ha cumplido con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006, cancelando en forma anticipada su deuda. O sea, es precisamente la República Argentina un país que ha cumplido regularmente sus obligaciones. A partir del stock de deuda renegociada de 81.000 millones de dólares y sobre la base de tres premisas que son muy importantes para una negociación de esta naturaleza. Primero, fuerte quita. Segundo, no asistencia del Fondo Monetario Internacional. Tercero, garantizar el flujo de pago de servicios de capital e intereses de la deuda conforme a la capacidad de pago. Eso es mostrar voluntad de pago de un país.